Escolta 10 Escolta 10 8-0-9 8-4-9 14-95 Va a continuar el partido El primer bateador del equipo de Montecristi Se enfrenta Al pitcher Carlos Martínez Cuñabrica Pues trae su cuenta el bateador De lo informa el patronato del cuerpo De Montecristi Omar Luna en el círculo de Pérez De lo informa Se coloca en derecho Corazón y su recepto Aparentemente salvó el lanzamiento Encantado Se ponen las cuentas En dos balas En dos estrellas Para el bateador De lo informa Cabo Visión Visión En tu hogar Todo el derecho Baja La pierna El receptor Se ponen las cuentas En dos estrellas Para el bateador Bateador derecho De las estrellas De Osvaldo Virgil de Montecristi Choque de Tizane En la gran desliga Como le dice a uno hoy Porque por qué no decirte Que son de grandes liga Esos son Feli Fermín Y Osvaldo Virgil Omar Luna en el círculo de Pérez Víctor Martínez Con la serie Su receptor Martínez En el pop Representando Las águilas Choque de Tizane Montecristi Sanchito Águilas Y este es Montecristi El turno para Omar Luna Estrella de Montecristi Es uno de los hermanos Luna Cuenta por el primero Omar Luna En el pop Víctor Santos Solicita los servicios Del cuerpo de bomberos De Montecristi Patronato del cuerpo De bomberos De Montecristi Haciendo posible Esta realidad En el terreno de juego Del play Pedro Alejandro Sán Estrella de Montecristi El turno de la primera Es de Estrella de Luna De los hermanos Luna Hoy hay historias Hoy hay historias Hoy hay historias Felicitando A Omar Luna Hermanos 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 Luz 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 Gracias El turno para Starling Castro Las estrellas del momento En las grandes ligas De orgullo para Montecristi Hoy tenerlo aquí Después de una gran temporada Con más de 200 vivos El primer dominicano de 21 años Ese es Estad Y Castro Hoy lo tenemos aquí presente En nuestra tierra Que vio la ser Las grandes estrellas Como Juan Barichal Y un paro Ahí tienen ustedes Starling En persona Como le decían nosotros ayer A través de un web De la comunicación Que aquí En la tarde del sábado Poder tener la oportunidad De conocer personalmente A nuestro hijo Starling Castro Igual que Emil Miralla El Guaya Y los hermanos Luna Hoy están aquí presentes Estos son Hoy gringo Hoy Luni Muy cariño Que grande Pero que grande Hoy 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 Él no grabe mucha Puedo Pero cuando me pregunto Esa imagen Oye 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 Santos En el borde Santos En el borde Corriendo a la estrella Montecristeca Starling Castro En primera Se coloca derecho Varios Patro Varios Hay arrebatos Como la patroa Que no tenemos Pantalla Estrónica Una Varios no tienen estado encontrado para el poderoso Héctor Luna a grisoncho de luna pero bueno montecristeño tanto en el bote la estrella de Starling Castro corre en primera para aquello que no lo conocía fue el que fue por en primera Starling Castro con el madero Héctor Luna no se lo han decidido de nuestro pueblo de Monte Cristo aquí está también Elión Guerrera Joaquín Álex, Juan Silveño, Mengui López, Francisco Fontana y Carlos Martín, Luna, frente a los envíos a Santos, pinte a la derecha de las añas y baile. ¡Qué historia vive Montecristín el día de hoy! Gracias por el patronato del juez Juan Romero de Montecristín. Zimbabuñique a disparo rápido al cuadro, Bayaluna con Félix Sanders. ¡Felicidades de los partidos de Hélio Cabrera! ¡Felicidades de los partidos de Hélio Cabrera! ¡Felicidades de Hélio Cabrera! ¡Felicidades de Hélio Cabrera! ¡Felicidades de Hélio Cabrera! ¡Suscríbete! 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 ¡Inscríbete! el carretero y ahí está parece que va a aparecer